Coriones de onda, corremos, con el rey y el rey de la voz. Aredícate en un lugar, a usted ver si se cojanos. Es caudero, soa de la luz, es caerero de la voz. Aña es a gritar, no a gritar, la cantana es de buón. Ase coritan es de montaña, de torriera es que la. Ataña es de montaña, de torriera es que la luz. Ataña es de montaña, de torriera es que la luz. Ataña es de montaña, de torriera es que la luz. Ataña es de montaña, de torriera es que la luz. Ataña es de montaña, de torriera es que la luz. Ataña es de montaña, de torriera es que la luz. ¡Gracias por ver el video!